a otro testimonio que tiene que ver con la realidad cotidiana, con la coyuntura de hoy. Está en línea el Intendente de la Ciudad de Córdoba. Intendente, buen día, el gusto de saludarlo. Hola, Lagarto, el gusto es mío. Saludar a todo el equipo, aquí está todo el equipo, y por supuesto a todos los cordobeses. Buen día a todos. Buen día, lo molestamos rapidito nada más para conocer cómo está el Estado con el transporte. Se va a reunir, hay una versión que se va a reunir con la UTA dentro de minutos, nada más, o no sé si se ha reunido. Bueno, estuvimos trabajando en todo este tiempo, por supuesto siempre buscando con diálogo, con acuerdo, para tratar de cerrar un convenio que pueda hacer que pueda regresar el transporte a Córdoba hoy. Bien lo sabés, la TANFES pudimos hacer por primera vez un transporte de contingencia, con líneas troncales, a la línea de los trolebus, el A, la B y la C, se le agregaron refuerzos en colectivo, como un plan de contingencia. Por supuesto que esto no es una salida, pero es un adelanto. Y lo que sí, ayer trabajamos todo el día, y hoy podríamos estar firmando un acuerdo dentro de pocas horas, con lo cual se podría restablecer el transporte. Con un concepto claro, para nosotros es imposible y no queríamos aumentar el boleto a los vecinos, porque el IPC, que es la cantidad de pasajeros por transporte, imagínate, está derrumbada, así que lo que nos estaban pidiendo a veces era una locura, más de 100 pesos, es imposible. Entonces nosotros, el transporte, el boleto va a valer lo mismo, y va a haber un transporte reforzado, o sea que la única vez que funcionaba era sábado con refuerzos, ahora estamos planteando en el plan de emergencia, que estamos llevando, va a ser un transporte que va a funcionar mejor, con refuerzos en líneas troncales, dentro del marco de emergencia, no es el sistema de transporte ideal que Córdoba necesita, es un sistema dentro del marco del coronavirus, con las restricciones en el cumplimiento de los protocolos. Y bueno, es un acuerdo que fue muy difícil, vos lo sabés, porque esencialmente, para que todos tengan claro, en el interior, en las grandes ciudades, Rosario, por ejemplo, para decir una, el transporte no anda, está de la misma manera que nosotros, totalmente parado. Y tiene que ver claramente con la falta de los subsidios nacionales, que llegan a AMBA, que llegan a Capital Federal, y que bueno, con esos subsidios, cualquiera se andura el transporte. Ahora, cuando no te llega esa dimensión de subsidios, las empresas y los sistemas entran todos en quiebra, y que para poder salir adelante, era necesario generar una discusión propia, de decir, bueno, estos son los recursos que tenemos, tratemos de poner todos algo, para que en Córdoba pueda haber transporte. Así que, con el cumplimiento de este acuerdo, donde yo quiero agradecerle a todos los sectores, a los trabajadores, a los empresarios y todos, hemos podido lograr un acuerdo insignia nuevo, garantizando paz social, cambiando situaciones que Córdoba tenía, y que nos impide cumplir con los mismos, y bueno, si se cumple el nivel de subsidio, tanto nacional, provincial, municipal, nosotros lo vamos a cumplir, y las condiciones que tanto las empresas se comprometieron, y los trabajadores también, creo que vamos a poder tener transporte por los próximos meses, dentro de este marco de emergencia y de pandemia, y seguir siempre peleando, para que nos den los mismos subsidios de capital federal, para tener el transporte que los cordobeses nos merecen. Intendente, va a seguir, a ver si yo entendí bien, va a seguir siendo un transporte de emergencia, pero mejorado, digamos, superando. Yo esta mañana planteaba que si todo salía bien, y creo que salió bien lo de la empresa estatal, lo de la TAMSE, me parece que se marcó un hito, saldando una vieja discusión, en la interpretación de si el transporte es o no es un servicio esencial, y ya lo es en estos tiempos, y nunca se logró poner en marcha ese servicio de asistencia, bueno, usted en este caso lo ha logrado, rompiendo con ese viejo precepto. Por un lado, el reclamo, las libertades, la UTA reclama, tiene la libertad de hacerlo, pero los pasajeros tienen la necesidad, y también la libertad de tener un servicio. Me parece que en ese camino del medio, se avanzó con la UTA. Sí, la ordenanza de emergencia es muy importante porque nos permite a nosotros retomar facultades. Dentro de ese retorno de facultades, pudimos hacer por primera vez un plan de emergencia, y no hacerlo en los papeles, sino llevarlo a la práctica. Esto me parece importante. Hay una discusión técnica, porque hay leyes, pero que la UIT no considere el transporte de emergencia. Cuando hay un paro en una situación, pensemos en la salud, para comparar algo que todos puedan entender, naturalmente los servicios se restringen, pero siempre queda una atención básica. No se puede parar la salud. Siempre queda una atención básica. A mí me parece que el transporte es lo mismo. El transporte tiene una esencia de emergencia como un servicio, como el agua. Entonces, lo importante es llegar a poder establecer una línea, a que el atence juegue ese rol, a nosotros tener, bueno, y tener la voluntad política de llevarlo adelante. Por supuesto que el conflicto siempre tiene días de desarrollo, pero ya cuando supera la cantidad de días, uno tiene que poner esa línea de emergencia a funcionar. En este mismo convenio, lo estamos poniendo para que por primera vez también, decirle a los trabajadores, el derecho, por supuesto, de todos los trabajadores a manifestarse, siempre está, a reclamar por sus derechos, pero cuando uno tiene la responsabilidad de estar en un servicio esencial, tiene que también entender que tiene que dejar que haya prestaciones básicas para entender que alguien de la salud, de la seguridad, de los servicios esenciales, tiene que llegar. El costo de moverse sin transporte es altísimo y hace que muchos se impidan, inclusive, de trasladarse. Así que, bueno, es desesperante para todos nosotros, pero, bueno, poder lograr ese objetivo ha sido un hito más y este convenio también lo que va a permitir ahora es que vuelva el transporte en el interior. Me imagino yo que muchas de las otras localidades van a tomar la misma iniciativa que hicimos, pero para tener un transporte de alta calidad como el que nos merecemos, nosotros necesitamos que la Nación ponga la misma plata que pone en Capital Federal y acá, porque por eso va a Capital y ven los colectivos mucho más nuevos, ven los colectivos con rampas para discapacitados, no es que allá sean los capos, o los grandes funcionarios, o los grandes empresarios, no, reciben el 80% del subsidio. Entonces, vos decís, y esto lo tenemos que tener todos claro y tenemos que hacer docente. Y nosotros atrás parecemos un mago tratando de ver los acuerdos para que funcione un servicio lo mejor posible. Lo estamos logrando, poniendo un poquito todo. Martín, buen día. Este arreglo con el sector, con la gente de la UTA, arroja que no habrá reducción en... ...una gran pobreza. Entonces, yo lo que le planteo a todos es, pensemos dónde estamos parados, necesitamos nuevos acuerdos. Los vecinos no pueden estar siempre poniendo todas las pretensiones. Hay que limitar pretensiones, hay que poner algo de esfuerzo. Después yo tengo mucha fe que vamos a poder salir adelante y poder recomponer situaciones. Entonces, y a todos les digo lo mismo. Nuestra vocación es de diálogo, de consenso, pero muchachos, nosotros estamos muy firmes en que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Acá se ha cambiado, si vos lo ves en el convenio, porque la verdad, existen deudas. Entonces, primero se hizo un cronograma de pago distinto, y eso está muy bueno, porque acá el convenio de luta planteaba un pago a los 20 y ahora se hace que se puedan pagar los 4 para calzarlo con los subsidios. Cuando llega el subsidio provincial y municipal y después cuando llegue parte del nacional, digamos, poder complementar los pagos ahí, se hace un compromiso de un refuerzo en el sistema de emergencia. El aguinaldo se paga en 3 cuotas, el 88% del sueldo se hace no remunerativo, se hace un complemento con las licencias, hay un tema en los viáticos que tiene que ver con que aquellos que no trabajan, bueno, sacrifiquen su viático porque en total no están viniendo a trabajar y el viático es un concepto de movilidad. Bueno, con cada uno de los sindicatos se fueron haciendo acuerdos de acuerdo a las características y la verdad, todos están poniendo un esfuerzo. Y todo para preservar la fuente de trabajo, pero también nosotros somos prestadores de servicios. Entonces necesitamos prestar servicios dentro de las condiciones de este marco de emergencia. Está así una guerra, ¿no? Contra este enemigo que es el coronavirus. Intendente, le agradezco la gentileza, es muy amable, muy gentil, no lo molestamos más. No, no, para mí no es una molestia y quiero decirle a todos que redoblemos el esfuerzo con la pandemia. Sé que estamos todos haciendo un gran esfuerzo, pero si todos hacemos bien las cosas, seguimos usando el barrijo, seguimos usando el protocolo, le vamos a ganar este enemigo y de esa manera no vamos a tener que retroceder, no una fase que sería, la verdad, muy complicada. Así que si todos hacemos lo que nos compete a cada uno de nosotros, vamos a salir adelante. Muchas gracias, Intendente. Buen día, ¿eh? Hasta luego. Bueno, 10 con 44 solucionado, entonces, el problema del transporte. Digamos, sigue un transporte de emergencia, pero más completo. Claro, claro. Ya están las líneas troncales garantizadas por la TAMSE y ya se suma la UTA, o los ómnibus de... De empresas privadas. De empresas privadas, para complementar eso, mínimamente hay transporte en toda la ciudad. Seguramente a partir de mañana. Sí, seguramente será a partir de mañana. De mañana, hoy seguirá el de emergencia. Gracias.